La salud visual es un aspecto esencial de nuestro bienestar general, ya que constituye un vínculo vital que nos conecta con el mundo que nos rodea. Nuestra capacidad para ver no solo mejora nuestras experiencias cotidianas, sino que también desempeña un papel crucial en la forma en que interactuamos con nuestro entorno, nos relacionamos con los demás y nos desenvolvemos en la vida. La visión nos permite apreciar la belleza de la naturaleza, reconocer los rostros de nuestros seres queridos y realizar tareas que requieren precisión y concentración. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento preocupante de los problemas de visión, en particular de la miopía, que se ha vuelto alarmantemente frecuente tanto en niños como en adultos. Este aumento de la miopía no es solo un problema sanitario menor, sino que tiene importantes implicaciones para la salud pública y la calidad de vida. Los estudios indican que la prevalencia de la miopía ha aumentado drásticamente y las estimaciones sugieren que en 2050 casi la mitad de la población mundial podría estar afectada. Esta tendencia plantea cuestiones urgentes sobre las causas subyacentes de esta epidemia y lo que puede hacerse para atajarla. Entre los factores que contribuyen al aumento de la miopía se encuentran el aumento del tiempo frente a la pantalla, la reducción de las actividades al aire libre y las predisposiciones genéticas. La visión desempeña un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que es la principal fuente de información en la que se basa nuestro cerebro para interpretar el mundo que nos rodea e interactuar con él. Nuestros ojos no son meros órganos de la vista, son sistemas complejos que recogen datos visuales que luego procesa el cerebro para crear una comprensión coherente de nuestro entorno. Esta información visual es crucial para un sinfín de actividades, desde tareas sencillas como leer y conducir hasta interacciones más complejas como socializar y navegar por espacios desconocidos. La capacidad de ver con claridad y precisión influye en la forma en que percibimos nuestro entorno, tomamos decisiones y respondemos a diversos estímulos, lo que en última instancia determina nuestras experiencias e interacciones a lo largo del día. También le invitamos a participar con nosotros. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos informativos sobre salud ocular y bienestar. En resumen, la salud visual es un aspecto crítico de nuestro bienestar general, en el que influyen diversos factores como la genética, el estilo de vida y las condiciones ambientales, poniendo en práctica los consejos prácticos comentados en este vídeo. Puede tomar medidas proactivas para mantener y mejorar su salud ocular. Acuérdate de participar en nuestros contenidos suscribiéndote, dándole a me gusta y compartiéndolos. Y no dudes en hacernos llegar tus opiniones y preguntas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mejor salud visual y esperamos verle en nuestros próximos vídeos.